¿Qué pasa con Homero Simpson y Leon Komposky? Han pasado 27 años desde que Homero Simpson y Leon Komposky se conocieron en un hospital psiquiátrico de Springfield. Como recordarás, Komposky es un enfermo mental que se cree Michael Jackson. Al final del episodio donde aparece, Komposky le canta a Lisa por su cumpleaños. Desde entonces, una duda atormenta a los fans de Los Simpson, ¿fue el Michael Jackson real quien cantó a Happy Verse de Lisa en ese capítulo? El cameo de Michael Jackson era real. Pues ellos al fin podrán descansar. En una entrevista con The Weekly, Matt Groening, creador de Los Simpson confirmó que efectivamente el rey de hip hop hizo un cameo en Los Simpson, pero no es lo que esperábamos. Groening explicó que Michael Jackson hizo la voz de Komposky mientras hablaba, pero no cuando cantó. Así que tuvo que contratar a un imitador, Kiplenon. Michael Jackson, no quería crédito, o había algún tipo de trato con su compañía discográfica o lo que sea. Así que cuando llegó el momento de cantar las canciones, tenía un cantante de sonido, dijo Groening. Se paró allí y observó el tipo, que estaba muy nervioso por cantar como Michael Jackson, y luego soltó una risita. Así que fin del debate. Michael Jackson sí prestó su voz a Los Simpson, pero no cantó a Happy Birthday, Lisa. As México se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB el 30 de agosto de 1990. Michael Jordan jugó en el Palacio de los Deportes de Barcelona en la presentación de la temporada 90-91. As México él es Alex Alcalá. El Messi mexicano Alex Alcalá es un niño de 13 años. Forma parte de la selección mexicana sub-15 y en su corta carrera ya entrenó con el FC Barcelona y el Manchester City. As México un cancelar 0-0-4-7 configuración desactivado HDHQS de la teoría de los Simpson que involucra el tri y el mundial. Teoría de los Simpson que involucra el tri y el mundial. As México ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente la defensa ultranza de Guardiola Muguriño en rueda de prensa. As México 0-38 se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB As México 1-L es Alex Alcalá. El Messi mexicano As México 2-16 el momento en que Salah ignoró a Sergio Ramos. As México 0-6-Bielsa reflexiona sobre Guardiola, Muguriño y el estilo As México 0-52. Así son los rivales del Madrid, Roma, Xca y Victoria Pizzen. As México 1-22. Así son los rivales del Barcelona, Tottenham. PSV e Inter As México 1-31. Así son los rivales del Atlético, Dortmund, Mónaco y Brujas. As México 1-28. Así son los rivales del Valencia, IV, Man United y Young Ways. As México 1-35. La bofetada por la que la MLS montó a Zlatan. As México 0-6. Vinicius quiere opositar al primer equipo. Golazo ante Courtois. As México 0-11. Esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. As México 0-36. Sergio Ramos. Mejor defensa de la Champions League 2017-2018. As México 0-32. Dos atajadas que hacen de nabas. El mejor portero de Champions. As México 0-31. Te emocionará. San Jun Min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio. As México 0-20. Así anunció el PSV. El fichaje del Guti. As México 1-58. Siguiente.